hola amigos bienvenidos a zona gravedad hoy vamos a hablar del centro de balanceo que me atrevería a decir que es un poco la madre del cordero del comportamiento de la subvención y no sé si casi casi que del vehículo completo y es es fácil de entender tiene mucha mucho misterio alrededor pero los conceptos fundamentales son muy sencillos y lo vamos a entender enseguida ya hemos visto que cuando nosotros tomamos una curva se produce una transferencia lateral de cargas de las ruedas interiores a las ruedas exteriores causadas por la fuerza centrífuga que se aplica en el centro de gravedad del vehículo y esta fuerza centrífuga es resistida por los neumáticos que están a la altura del suelo lógicamente a la altura del asfalto en las huellas de contacto y esa diferencia de alturas que hay entre el centro de gravedad y el suelo es lo que produce un balanceo del vehículo hacia el exterior hemos visto si el vehículo vuelca o derrapa y en todos los casos posibles con un vehículo sin suspensiones en el caso de que el vehículo tenga suspensiones se produce un balanceo de la masa suspendida hacia el exterior cuando nosotros vamos en el coche de turismo normal y tomamos una curva rápidamente la carrocería se desplaza hacia el exterior se comprime en la rueda las expresiones exteriores y la carrocería se desplaza hacia el exterior de la curva alrededor de qué punto se balancea la carrocería alrededor del centro de balanceo como se determina el centro de balanceo muy sencillo vamos a volver a tomar la vista frontal de nuestra suspensión tenemos el centro instantáneo de rotación y vamos a unir este centro instantáneo de rotación con la web el centro de la huella del neumático haríamos dos veces esta operación una por cada rueda y el punto donde se cortan en estas dos rectas sería el centro de balanceo este punto este centro de balanceo es como la bisagra entre comillas alrededor de la cual se balancea la masa suspendida del vehículo en las curvas a pues bueno estupendo muy bien y qué importancia tiene vamos a ver la transferencia lateral de pesos ya hemos visto que es la misma llevando suspensión que no llevando suspensión depende de la altura del centro de gravedad pues bien la altura del centro de balanceo es la que determina qué parte de esa transferencia lateral de cargas se va a producir balanceándose el chasis y por lo tanto comprimiendo los muelles de las ruedas exteriores y qué parte de esa transferencia se va a transportar a través de las articulaciones a través de los miembros rígidos a través de los trapecios a través de las rótulas cuanto más alto está el centro de gravedad más fácil es balancear hacia el exterior el coche porque más palanca hace la fuerza centrífuga pues bien cuanto más alto está este centro de balanceo más corto será el brazo de palanca entre el centro de gravedad y el centro de balanceo que recordad que es la bisagra alrededor del cual bascula lateralmente la carrocería el del chasis si el centro de balanceo está muy alto el chasis se balanceará muy poco hacia el interior y hacia el exterior y el resto de la transferencia lateral de cargas se producirá a través de los trapecios y de las rótulas si el centro de balanceo está muy bajito está muy cerquita del suelo la distancia del centro de balanceo y el centro de gravedad será muy grande por lo cual hará mucho brazo de palanca la carrocería para la misma fuerza centrífuga para la misma aceleración lateral se balanceará mucho más que en el caso anterior y se producirá muy poquita transferencia a través de los trapecios ya hemos visto que no nos interesa en general el balanceo del chasis por varios motivos el primero de ellos es porque nos mueve de sitio las articulaciones de nuestras suspensiones nosotros hemos diseñado un centro instantáneo de rotación que nos interesaba por la razón x si nosotros balanceamos el chasis hacia el exterior lógicamente los anclajes las rótulas interiores de los trapecios se van a otro sitio se van moviendo cada una a una posición distinta con lo cual este centro instantáneo de rotación ya no está en el mismo sitio por eso se llama instantáneo porque el centro de rotación de la suspensión varía en función de lo comprimida que esté y de lo balanceado que está el chasis está todo el rato bailando es un mareo está completo con moviéndose y luego de hecho el diseño de la suspensión tiene mucho que ver con controlar este movimiento de este centro instantáneo de rotación entonces nosotros podríamos decir oye pues que se balancee muy poco voy a poner el centro de balanceo muy alto de tal manera que la suspensión se balancea muy poco o incluso podría decir oye lo voy a poner a la misma altura del centro de gravedad de tal manera que no se balancee nada ni un milímetro la carrocería la teoría es muy bonita tiene dos inconvenientes gordos el primer de ellos y más importante es el efecto cuña el jacking que se llama cuando tienes un centro de balanceo muy alto estas fuerzas laterales lo que hacen es elevar estos puntos de articulación del chasis y realmente elevan el chasis del suelo cuando tú tomas una curva muy fuerte se eleva la altura de estos puntos de articulación y sube la altura del chasis lo cual es desastroso para el comportamiento del vehículo por eso no podemos poner centros de balanceo muy altos que evitarían completamente el problema del balanceo de la carrocería el segundo inconveniente de poner el centro balanceo muy alto es esa transmisión de esa fuerza de esa transferencia lateral de cargas la parte de esa transferencia lateral de cargas que pasa a través del balanceo del chasis pasa a través de los muelles pasa a través de los amortiguadores y por ello la podemos regular podemos primero determinar a qué velocidad se va a producir en función de la dureza del muelle y lo cerrado o abierto que esté el amortiguador ya vimos que cuanto más abierto el amortiguador más lenta es esta transferencia de cargas y segundo podemos además jugar con la distribución entre el eje delantero y el eje trasero como veremos en capítulos posteriores por eso en general la tendencia actual es a mantener centros de balanceo bastante bajos bastante cercanos al suelo algo así como entre la altura del suelo y no sé pues los cinco centímetros por debajo cinco centímetros por encima en general centros de balanceo bastante bajitos que provoquen bastante balanceo de la carrocería pero a cambio nos permite jugar con esa distribución y nos permite una transmisión más lenta de este centro de estas transferencias laterales de cargas para controlar la cantidad de balanceo del chasis tenemos otros elementos como por ejemplo las barras anti balanceo o la correcta regulación de los costarados de las suspensiones esta determinación del centro de balanceo se puede realizar con cierta facilidad en la posición de reposo del vehículo pero una vez que las suspensiones empiezan a comprimirse y extenderse y el chasis empieza a balancearse realmente se vuelve una especie de galimatías la manera más sencilla de calcularlo es mediante programas de ordenador bastante sencillos y gratuitos que veremos en capítulos posteriores que nos permiten determinar la posición de este centro de balanceo en todos los casos y nuestra función será tratar de mantener tanto la ordenada como la abscisa la posición horizontal y la posición vertical del centro de balanceo en unos valores más o menos estables de manera que el comportamiento no cambie mucho al comprimirse o extenderse las suspensiones o al balancearse de la carrocería todo eso lo veremos en capítulos posteriores